Este homenaje Este homenaje Sí, sí, uno, dos, tres, 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 tres. Señor, de los milagros, aquí venemos en procesión. Tus fieles devotos a implorar tu bendición. Señor, de los milagros, aquí venemos en procesión. Tus fieles devotos a implorar tu bendición. Para lo que guía, da nuestras almas la esperanza, la caridad. Tu amor divino nos ilumine, nos haga dignos de tu bondad. Con pasos fieles del buen cristiano, hagamos grande nuestro Perú. Y unidos todos, con una fuerza, te suplicamos, nos des tu luz. Señor, de los milagros, aquí venemos en procesión. Tus fieles devotos a implorar tu bendición. Señor, de los milagros, aquí venemos en procesión. Tus fieles devotos a implorar tu bendición. Para lo que guía, da nuestras almas la esperanza, la caridad. Tus fieles devotos a implorar tu bendición. Tu amor divino nos ilumine, nos haga dignos de tu bondad. De sus fieles devotos a implorar tu bendición. Tus fieles devotos, pues tra dados mis santos de tu bendición. Tan tua, aquí venimos en procesión. Humediado el Febunador. Tus fieles devotos a implorar tu bendición.